Qué difícil que es leer las facturas de luz, de agua, de electricidad. Yo me canso. Y aparte me enojo a veces. Porque uno no entiende qué te están cobrando. Sobre todo cuando el importe excede lo que uno tenía previsto. Ahí aparece el enojo. Pero para por lo menos paliarlo, no quitarlo, hay que saber bien lo que se está leyendo. Laura, en principio, a ver, hablando de luz y gas, por ejemplo, ¿hay patrones comunes de lectura? Sí. Va para todas las facturas, prácticamente. Sí, que están todas las facturas y son los puntos que tenés que tener, digamos, a mano y para hacer un reclamo y que tenés que tener identificado en la factura. ¿Qué son? El número de cliente, que siempre te lo van a pedir, el número de teléfono donde tenés que llamar para hacer un reclamo en todas las facturas, así lo dice, y los consumos comparados. Es cuánto, mira, ahí lo vamos a ver. ¿Cuánto consumiste el mes anterior o el mes anterior? ¿Y cuánto consumiste? La comparativa es clave. Porque si te da favor para arriba o para abajo, ahí cambia el importe. Y además con el año, porque vos podés, por ejemplo, no gastás la misma luz en enero que en junio, porque en verano usas seguramente más los ventiladores o el aire acondicionado, entonces podés comparar en el año. Bueno, vamos a ver estas plaquitas que preparaste para entender un poquito más por dónde se discrimina. En el caso de la luz, empezamos con la luz. Empezamos con la luz. Y acá viene algo súper interesante que se van a sorprender. ¿Qué datos hay en la factura? Ahora, el bimestre al que corresponde el consumo de facturado, bueno, que está en la parte derecha de la factura, justo abajo del vencimiento. Eso es importante saberlo para que no te facturen, por ejemplo, dos veces el mismo bimestre. Pero cargo fijo y cargo variable, chicos. Esto es reinteresante. ¿Qué es el cargo fijo? ¿Qué me están cobrando de cargo fijo? El piso. Te cuento. El piso, el monto fijo. A ver. Te cobran la emisión de la factura, el costo de cobranza y el costo de reparto de la factura. Eso es el cargo fijo en el caso de la luz. Bueno, pero contra eso no podemos hacer nada. Sí, para hacer la electrónica la factura. Por ejemplo. Ah, tiene razón Adrián. Muy bien. Y terminemos con este curro. Por ejemplo. Repetirá discriminación. Emisión de la factura. Emisión. Costo de cobranza y costo de reparto. Nada, no existe. Aparte hay que terminarla con los papeles, con la emisión de facturas. Es mucho más ecológico. Sí, todo por internet. ¿De dónde sale el cargo fijo? Bueno, de acá viene. Este es el monto fijo de cobranza. De toda la logística de la factura papel, eso es lo que pagas. Exactamente. Bueno, a ver si se modernizan con la electrónica. Y vamos con el cargo variable. ¿Cómo se calcula el cargo variable? Porque vos decís, ¿por qué pago más y por qué pago menos? Bueno, ¿dónde está el cargo variable? Es la multiplicación de los días facturados. Por eso yo te dije, presta atención al bimestre, que te facturan desde cuándo hasta cuándo. Esos días, por el valor del kilowatt de luz.